Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos. Hoy vamos a presentar la rutina de pecho y hablar sobre algunos conceptos, tal vez errados, sobre cómo se debe construir el músculo. Hace años que viene un concepto que se llama confusión muscular, que hay que variar mucho los ejercicios y las actividades para confundir el músculo, para que no se adapte y se mantenga en un status quo, sino que siga creciendo y progresando el músculo. Esto es un concepto absolutamente erróneo, ya está mandado a recoger. Si alguno todavía cree en esto, voy a explicar cómo es el asunto. Los músculos se acostumbran a un esfuerzo, es cierto, pero no por variar mucho los ejercicios, van a ser más grandes o van a tener más fuerza. Eso se logra sobrecargando, exigiendo con los mismos ejercicios, exigiendo con más peso. Es bueno tener mucha variación de ejercicios, es bueno tener la habilidad de hacerlos, de conocer todos los ejercicios. Hay 15 o 20 variaciones de bíceps, de espalda, hay un sinfín de ejercicios que se pueden hacer, sin mencionar piernas, prensa, jaca, sentadilla, búlgara, tijera, brincos. Se puede hacer una cantidad impresionante de variación de ejercicios. Pero si tú quieres lograr fuerza y mejorar tu condición física, agrandar los músculos y ser más fuerte, lo más aconsejable es dedicarte a unos pocos ejercicios específicos, los que te van a dar mayor capacidad de sobrecarga y concentrarte en eso, esforzarte en esos ejercicios y lograr una sobrecarga cada vez mayor. En el ejemplo de hoy, voy a presentar la sesión de pecho, estoy concentrado con fondos y presbanco inclinado. El presbanco inclinado en la SMIF, que me ha permitido llevar una sobrecarga progresiva semana a semana con mayor seguridad, menor riesgo de rajadura o lesión de tendón de pectoral, y los fondos, que también permite sobrecargar colgando una pesa e incrementando cada vez más. Entonces, el concepto de confusión muscular por variación de actividades o ejercicios es erróneo. El músculo mejor se confunde metiéndole más peso. Por eso, si tú estás acostumbrado a hacer un presbanco con 100 kilos, y llegas y le metes un día 110 o 120 kilos, el músculo se va a confundir. Va a tener que adaptarse a esa nueva carga. La otra ventaja es que no se acostumbra, sino que adquieres mayor capacidad y habilidad de ejecución del ejercicio. Te vuelves mejor en tu actividad. Estás practicando un movimiento repetitivamente y te estás volviendo cada vez más hábil en su ejecución, como el que patina, o el que corre, o el que salta, está practicando su actividad y cada vez lo hace con mayor pericia. Lo mismo se hace con el presbanco. El presbanco es una actividad que requiere habilidad y destreza, no solo fuerza, sino la coordinación, la respiración y la capacidad de ejecutarlo con mayor pericia cada vez. Entonces, recomendado, dedicarse a unos pocos ejercicios de cada músculo donde tú puedes incrementar mucho la fuerza. No vengas a hacer cinco ejercicios de pecho un día para tu sesión. Yo estoy entrenando, yo hago presbanco, presinclinado, presbancuerna, luego hago fondos, luego hago cables, luego hago vuelos, y hago unas lagartijas para terminar. Eso no vas a progresar así. No vas a subir de peso, no vas a subir de fuerza, no vas a hacer nada sino tener un mayor desgaste, un volumen chatarra, se llama eso, eso es volumen chatarra. Haces un poco de ejercicio, actividad al cabo de seis meses, sí, puedes hacer una rutina, tiene buen cardio, claro, puedes ejecutar la rutina, pero no has subido de peso. Estás haciendo el mismo peso. Si acaso subiste cinco, diez, quince libras en las mancuernas, no, pues gran logro. Tú lo que quieres es doblar tu fuerza, o sea, tener muchísima más fuerza que cuando comenzaste. Dedícate a uno o dos ejercicios, no más, específicamente puedes hacer los demás como accesorios. Pero estos ejercicios, en este caso, la Smith, o el Presbaco Libre, si querés, y los fondos, vas a intentar cada semana o cada vez que entrenas, subir más repeticiones, colocarle más peso y trabajar más duro. Los otros ejercicios, como cables, lagartijas, lo que sea, déjelos como muy accesorios, como una cosa muy secundaria, porque eso te va a restar energía, te va a restar capacidad de recuperación y poder lograr cada vez más peso en estos ejercicios. Por ejemplo, la pierna, escoges la sentadilla o la jaca, y de los 8 o 10 movimientos que vas a hacer, vas a hacer uno o dos, y en esos vas a incrementar. Si estás con dos discos, con 225 libras, 100 kilos en la sentadilla, vas a trabajar por 3 o 4 meses para subirlo a 140 kilos. Pero eso no lo vas a poder hacer si estás haciendo rutinas con 4 o 5 ejercicios. Haces la prensa, la jaca, la sentadilla, la búlgara, la tan, 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 y un montón de ejercicio, pero no estás progresando. Ese es el error más grande, confusión muscular. La confusión muscular, si lo quieres confundir, tira más peso. Entonces, en resumen, los pocos ejercicios con sobrecarga progresiva, semana a semana, elimine el volumen chatarra, eso es cosa de novatos, principiantes, personas entusiastas que no conocen cómo se logra la musculatura, o los mal informados. Pocos ejercicios, dedícate a ellos, sobrecarga. Lo otro que quería tener en cuenta es el concepto de la proteína en la dieta. Los jóvenes o las personas que están comenzando con las pesas y quieren hacer crecer el músculo, piensan que el secreto está en la proteína, y en buena parte sí lo está. Y piensan que con los polvos proteicos, con los suplementos, van a lograr el asunto. La verdad es que tienes que comerte la proteína en forma de carne, pollo, huevo, cerdo, pescado, y a lo mejor, lo más probable es que no estás comiendo suficiente proteína. Tú necesitas, si eres un hombre de entre 75 y 90 kilos, por decirlo así, lo más aconsejable es que estés comiendo por lo menos 150 gramos de carne cocido, o de pollo cocido, o de cerdo, o de pescado, 4 o 5 veces al día, más 6 o 7 huevos. Ahora, eso no va con la yema, porque la yema es la grasa. Debes sacar las yemas, consumir máximo una o dos yemas, con sus 7 huevos, 6 o 7 huevos. Entonces, el consumo proteico es parte del secreto, pero si tú solo comes proteína y descuidas los carbohidratos, no vas a subir de peso. La proteína en esta forma, alta concentración, es una buena fórmula para bajar de grasa y entrar en buena condición física, pero si quieres masa muscular, también tienes que comer mucho más arroz, papa, yuca, pero sin las grasas. El problema con la dieta típica del correntazo y la dieta en Latinoamérica, que sí tiene bastante carbohidrato, es que va con bastante grasa mezclado. Y tú no quieres grasas cuando estás subiendo de peso, porque todas esas grasas se van a los lípidos que tú ya tienes. En otras palabras, te va a salir barriga, llanta, y sí, te vas a engrosar un poco, pero no vas a tener la musculatura que estás pensando que vas a lograr. Bueno, esto ha sido todo por hoy, los dejo con estos pensamientos, reflexionen, si quieren mejorar con las pesas y la fuerza, seleccione unos pocos ejercicios donde te vas a volver fuerte. Deje de hacer tanta variación y tanto ejercicio, eso es una perdera de tiempo. Que el cuerpo consuma más proteína en forma de alimento, no en polvos. Y que Dios me los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio. No se le olvide de darle el subscribe. Hoy día de entrenamiento de pecho es cuando hago mi rutina de abdominales. Este ejercicio colgando, levantando las piernas, realmente pone bastante, bastante exigencia y estrés sobre el abdomen bajo y todo el conjunto, digamos, del abdomen. Este es un ejercicio muy eficaz. Hay que concentrarse un poco en levantar con la barriga y no solo levantar las piernas, sino que se centre el esfuerzo sobre los músculos de la sección media. Me gusta siempre comenzar con este ejercicio. Yo me amarro a los ganchos de arriba para que sea un poco más fácil. Y el otro hack de esto es procurar jalar un poco a manera de hacer una dominada, o sea, tratar de levantar el cuerpo. Pero no, o sea, no levantarlo, sino jalar un poquito a medida que tú levantas las piernas. Y se siente un poco más como en la máquina. Se siente mejor jalando un poco con los brazos. En conjunto puede ser que estás levantando las piernas. Esto ha sido muy eficaz para mí. Me ha ayudado muchísimo a desarrollar los abdominales. Ahora, para visibilizar los abdominales, pues debes bajar la grasa corporal. Nada tiene que ver con el ejercicio. Tú puedes hacer un año de abdominales, 500 abdominales al día. Y si tienes grasa corporal, no se te van a ver los abdominales. Aquí el segundo ejercicio de abdominales, la máquina cargada con plato. Aquí tenemos 90 libras, 45 kilos, 42 kilos aproximadamente en platos. Y obviamente este ejercicio con resistencia ofrece más dificultad y más capacidad de desarrollo hipertrófico. El músculo del abdomen, los músculos abdominales, se deben entrenar como cualquier otro músculo. Se les puede meter sobrecarga y peso. Y esta máquina, pues es genial para eso. No tiene límite la máquina. Se le puede cargar hasta con 300 kilos. Yo no conozco nadie en este mundo que va a hacer abdominales con más de 100 kilos. Yo les he metido 80 kilos y realmente es bastante difícil. Se hace unos 3 o 4 repeticiones. Pero no es necesario eso. Con los 40 kilos, con los 45 kilos que tengo ahí en los platos, se siente muchísimo esfuerzo. Y ya en ese momento ya me estaba ardiendo. Realmente estaba en candela mi barriga. Yo ya quería parar. Ahí cuando llegas a ese momento que quieres parar, se sigue y se sigue y se sigue. Hasta ya más no poder. Bueno, aquí vamos al ejercicio principal de hoy, que es el press banco inclinado en la Smith. Calentando, como siempre, con poca repetición. No estamos haciendo pirámides de 15, 12, 10, 8. Esa es la fórmula para llegar con mínima potencia a tu máximo potencial. O sea, vas a restarle capacidad a tu levantamiento máximo. Entonces vamos haciendo alimentadores. O sea, haciendo poca repetición, subiendo de peso, subiéndole a 10 kilos en cada intento. Listo. Una sola repetición. Y aquí viene la serie de trabajo. Aquí estábamos buscando los logros, que en este caso serían 4 repeticiones. 3 ha sido el máximo. Y 3 fue el máximo de hoy. No lo pude superar. Le di otro intento. Y en esta ocasión solo logré 2. Pero bueno, antes no podía hacer ni uno con este peso, 120 kilos. Ahí ya estamos. Le bajé a los 100 kilos para buscar el logro. O sea, la máxima cantidad de repeticiones que he hecho en mi vida con 100 kilos han sido 12. Y hoy hice una agrupación que quiere decir, hago lo que puedo hasta el fallo y descanso 15 segundos. Ahí viene el fallo. 10 repeticiones. Se descansan unos segundos. Máximo 20 segundos. Máximo 20. Más bien como entre 8 y 15 segundos se descansa. Se toma un poquito de aire. Y es como una continuación de la misma serie. Y arrancamos nuevamente. 11 repeticiones. 12. Ya estoy bastante congestionado. Ya estoy sintiendo que ya al límite. Aquí empaté pues mi récord anterior de 12 repeticiones. Y tomo el otro descanso para esta agrupación. Pensaba que iba a lograr de pronto 2 o 3 repeticiones más. Pero realmente, a ver qué pasa aquí. Ya, ya nada más. Ya. Entonces, 13 repeticiones. Estamos haciendo trapecio, encogimiento de hombro el día de pecho. ¿Por qué? La espalda alta. Los trapecios son fundamentales para la potencia en el presbanco. Son, digamos, el colchón. Es la parte contraria al pecho que sostiene la pesa en el movimiento. Por lo tanto, si tú tienes los trapecios subdesarrollados o les falta fuerza, no vas a llegar a tu potencial, a tu máximo potencial, pues, con el presbanco. Entonces, aquí estamos haciendo 100 kilos, isolateral, un brazo a la vez. Es considerable. Esos 100 kilos me estaba poniendo reto, te cuento. Y aquí tratando de levantarlo muy despacio y mantener la contracción en la parte terminal, en la parte de arriba. Pero ya se siente muy pesado. Entonces, inicialmente hice 12 repeticiones a cada lado. Y en la segunda serie, apenas 4 repeticiones. Y de aquí vamos a fondos. Este video espantoso con contraluz. No los vuelvo a tomar aquí en esta máquina. Encontré otro lugar donde hacer los fondos. Y, bueno, entonces un poquito de paciencia. Aquí hice, empaté el logro anterior con 20 kilos amarrados a la cintura para 7 repeticiones. Y luego ahí nos vamos a este otro lugar que tiene mejor luz. Vamos a hacerlo nuevamente, intentando 8 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Apenas empaté. No pude superar los logros. Pero, bueno, ya estamos llegando a un buen nivel. Estoy entusiasmado, esperando la siguiente semana, siguiente sesión, para ver qué logros hay. Aquí vamos sin peso. El logro son 18 repeticiones. Y aquí también hago una agrupación. Bueno, sintiéndome fuerte con estos fondos. Pienso que estos fondos me están ayudando a dar más grosor al pecho y a los hombros también. Eso también ayuda muchísimo a desarrollar los brazos. Tengo el gancho y eso, pero no tengo peso. Entonces, aquí la misma técnica que en el anterior ejercicio de la Smith, agrupación. Descansando unos segundos, máximo 20. Y siguiendo repeticiones. Pero ya se está concesionando ya mucho el músculo. Apenas hago 3 repeticiones más. Bueno, eso fue todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme en este viaje del culturismo. Espero que haya sido de instrucción y de edificación. Que les haya servido de alguna instrucción para su camino. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!